¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal chicos, bienvenidos a División. Esta vez, como vais a ver en el título, os voy a traer la guía, bueno, la guía que conforme yo utilicé para subir rápido a nivel 30 y empezar con las misiones diarias, meteros en la Dark Zone pronto para sacar los mejores objetos, farmear dinero... Pero bueno, el tema es que nos vamos a centrar en la guía para subir a nivel 30 rápido, chicos, como veréis por el canal el nuevo banner he estado hoy, sin deciros mentiras, 5 horas preparándolo, la verdad que me ha costado muchísimo prepararlo, espero que os guste la verdad que me ha quedado bastante bien, a mi me mola bastante, así que chicos, bueno, vamos con lo que estamos, con la guía para subir conforme yo subí realmente, en el juego rápido, y os voy a explicar ahora un poquito, bueno, hoy he hecho la primera misión en desafío con mis colegas y un chaval más que se ha unido, la verdad que son una auténtica pasada las misiones chicos, son verdaderamente, son difíciles de verdad pero bueno, la recompensa ha sido esta, una bandolera, una pistolera, superior, la verdad es que es un pepino de pistolera no me esperaba menos, pero bueno, los atributos son daño a pistola, pero bueno, daño en la mina arrastradora así que sería ya buena idea ir poniéndose la mina arrastradora en este caso, para el atributo de la habilidad así que bueno chicos, vamos con lo que estamos, que es con las misiones y como subir rápido bueno, cuando empezamos todos, empezamos en esta zona, chicos, salimos del nexo y lo principal, pues, te enviarán misión para aquí, misión para allá, y son estas, ¿no? te enviarán aquí a la base de operaciones, y la primera misión que os van a dar será esta si vais con amigos os aconsejaría, si vais por lo menos con otro amigo más, dos os aconsejaría ponerlas todas en difícil, ¿vale? os van a costar más, pero la experiencia va a ser mucho mayor o sea, que os va a recompensar a lo largo de cuando terminéis casi todas las misiones de la base de operaciones os van a recompensar con más, si queréis centraros un poco más en acabar el mapa conforme lo hice yo podéis optar por las misiones de investigación, que también dan recursos para la base de operaciones pero bueno, si lo que queréis realmente es subir a tope y llegar rápido al 30 para poder meteros en la dark zone a sacaros buenos objetos y demás, directamente vais a las zonas, misión de base de operaciones y directamente a estas chicos, misiones secundarias, ¿vale? o sea, nada de las otras, directamente misiones secundarias a ver, disculpad vale después de las misiones secundarias para subir realmente vais a llegar sobre esta zona, ¿vale? si os dais cuenta, yo aquí ya dejé de coger misiones secundarias a ver, ¿veis? ¿veis? aquí yo ya las tengo para hacer yo las tengo por hacer, pero las estoy desbloqueando para las chaquetas que te dan por el a ver, lo diré las chaquetas que te dan por desbloquear todos los todos los datos de campo, perdonad vale, ya estoy ahí con ello lo que os pasa es que ahora como estoy con el nivel 30 estoy probando todo lo nuevo para poder recoger información, subirla al canal traerla así que chicos, a lo que íbamos que la guía está en eso si evitáis entrar en la dark zone a ver, está claro que os vais a equipar, ¿vale? pero no vais a sacar casi que nada épico perdonad no vais a sacar nada morado, ¿vale? a niveles bajos no se saca casi que nada yo os aconsejo entrar a la dark zone a nivel 30 nada más entres a la 30 ya van a empezar a caer morados sin parar sin parar, sin parar o sea, ahí vais a empezar a farmear dinero objetos buenos va a ser un chorro o sea, yo os aconsejaría que entrarais en misiones de la base de operaciones estas, terminarais todas las secundarias 1, 2, 3 y si no tenéis el nivel suficiente hacer algún encuentro pero evitarlo si podéis son rápidos y algunos no evitar los ecos evitarlo todo para subir rápido rápido es a base full misiones no llegaréis ni a esta zona y seréis nivel 30 yo por lo menos no he llegado sí que he hecho todas las misiones en difícil las he hecho con 3 amigos siempre bueno, 2 y yo 3 pero bueno, ha sido muy rápido si realmente le dedicáis a las misiones yo calculo que en unas 8 horas de vicio aseguraos tenéis todo ya al nivel 30 así que chicos más información que esto no puedo traeros para subir de nivel ya es lo más rápido que se puede subir realmente y nada meterle un like fuerte al canal si os ha gustado al canal digo yo pegárselo al vídeo suscribiros al canal si no lo estáis chicos y nos vemos en el siguiente vídeo chicos recordad mucho hype mucho vicio chao chau